Existe actualmente en la iglesia un terrible fenómeno que se pudiera definir como un síndrome espiritual que está dañando congregaciones enteras y que a la vez está siendo uno de los mayores causantes de tanta apostasía. Y se trata del síndrome de Atenas, un terrible fenómeno espiritual que Pablo ya una vez encontró precisamente en la ciudad de Atenas, pero que se está repitiendo hoy en día nuevamente. En este video te quiero explicar en qué consiste semejante fenómeno, cuáles evidencias estamos viendo hoy y sobre todo cómo podemos ser guardados para no caer. Y ojo, te animo a que te quedes hasta el final del video porque muy pocas personas están hablando de esto hoy en día y la iglesia necesita ser advertida y es por esto que te voy a pedir, por cierto, que nos dejes un fuerte like a este video para que este recorra las redes y muchos sean avisados. Mi nombre es Hacer Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Ya comenzamos. Hace unas pocas semanas publicé un video muy llamativo y que se viralizó en las redes sociales donde advertía a la iglesia del Señor a nivel mundial sobre la apostasía que estamos viendo actualmente en la iglesia, así como la palabra ya profetizó que sucedería justo antes que el Señor regrese. Y en ese video explicamos no solo algunos fenómenos actuales que evidencian que sí haya apostasía en medio nuestro y que pudiéramos ser quizás la generación que vea los eventos del fin siendo cumplidos, sino que además les hablé sobre una de las causas o raíces de tanta apostasía, refiriéndome a la influencia satánica, ya que la Biblia profetiza que en el tiempo del fin muchos apostatarían de la fe, oiga esto, escuchando a doctrinas de demonios. Por lo cual es evidente que una de las razones por las cuales muchos han apostatado de la fe y han caído en herejías terribles es producto precisamente del engaño de los demonios que están influenciando a muchas personas y en especial a aquellos falsos maestros de la actualidad. Pero sucede que en ese video olvidé hablarles sobre otro factor que está siendo muy determinante y a la vez causante de tanta apostasía también y se trata del síndrome de Atenas, un fenómeno que estoy viendo en la iglesia de hoy en día y que lo he llamado así precisamente por lo que sucedió en la ciudad de Atenas cuando Pablo estuvo allí. Permítame explicarles de qué estoy hablando y para esto veremos el pasaje de Hechos 17 donde se relata el momento en que Pablo comenzó a practicar en Atenas y dice la palabra que tomándole los habitantes le trajeron al areópago diciendo podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas pues traes a nuestros oídos cosas extrañas queremos pues saber qué quiere decir esto dice la palabra porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo por favor estimado hermano hermana note lo que la biblia acaba de decir acerca de los atenienses dice que ellos tenían una obsesión tremenda por decir o oír algo nuevo o sea alguna doctrina novedosa que los digamos que deslumbrara psicológica y emocionalmente y al leer esto debemos recordar que Atenas se encontraba en Grecia donde el enfoque religioso cultural no eran los milagros ni las señales como si acontecia en Israel quizás sino que la mayor obsesión era adquirir sabiduría conocimiento así como una vez Pablo evidenció cuando dijo porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pues sucede que en Atenas no sólo había un afán por adquirir la mayor sabiduría intelectual posible sino que además había también un hambre insaciable por decir o oír algo nuevo por lo cual cada vez que un nuevo maestro llegaba a aquella ciudad sus habitantes se congregaban ansiosamente para oír que podían aprender de nuevo y ojo aunque Pablo utilizó aquel fenómeno cultural quizás para predicar el evangelio necesitamos advertir que lamentablemente dentro de la iglesia de hoy en día ha estado aconteciendo el mismo fenómeno pero en el ámbito espiritual lo que yo he llamado el síndrome de Atenas y te voy a dar en este vídeo evidencias de por qué estoy diciendo esto sabes que siempre que me entrevistan en algún medio a menudo me preguntan cómo comenzó este canal y por qué lo hice y mi respuesta siempre es que comencé que dice la biblia sencillamente en respuesta a una gran pasión y celos santo que dios en su misericordia puso dentro de mí para exponer la palabra digamos que la verdad de la biblia y el evangelio clásico puro único y verdadero como me lo enseñaron ya que para aquel entonces cuando comenzamos hace casi ocho años digamos que casi nadie lo estaba haciendo en las redes sociales de esa manera sino que lamentablemente había para aquel entonces muchos predicadores motivacionales enseñando nuevas herejías en las redes y alejando a las personas de la verdad y ese celos santo y amor por la verdad y el llamado que el señor me hizo para que entonces me motivaron para comenzar este canal no para traer algo nuevo ni una nueva revelación sino sencillamente para enseñar con claridad las doctrinas fundamentales de la palabra el evangelio insisto clásico y verdadero como yo lo llamo y que ha funcionado durante siglos y siglos para salvar a millones de personas por lo cual le doy gracias a dios por canales como este y otros muchos evidentemente que todavía son parte del remanente que predica la verdad de manera íntegra y santa sin añadirle ni restarle a la palabra de dios pero si usted es celoso de la verdad al igual que yo seguramente se habrá dado cuenta que a pesar de esto aún así hay muchos creyentes hoy en día que han estado abandonando el evangelio el evangelio clásico y verdadero aquellas doctrinas fundamentales de la palabra para escuchar nuevas fábulas en las redes a predicadores motivacionales que les llenan el oído de palabras huecas y todo eso ha venido mi estimado hermanos por ese síndrome de atenas donde muchos sean digamos que aburrido del evangelio no por falta de eficacia en este sino por la apostasía de este tiempo y que se han inclinado por lo tanto a escuchar nuevas doctrinas así como el apóstol pablo profetizó cuando dijo porque vendrá tiempo cuando no sufrirán las salas doctrinas sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas note que la profecía dice que la gente abandonaría la doctrina sana y verdadera y que tendrían comezón de oír o sea deseo porque alguien les acaricia la oreja simbólicamente con nuevas palabras y revelaciones a las cuales la biblia llama fábulas porque son enseñanzas sensacionalistas que apartan a las personas de la verdad y lamentablemente hoy en día estamos viendo predicadores así en las redes poniendo en duda las doctrinas fundamentales que la iglesia ha creído durante siglos otros por ejemplo diciendo que tienen una nueva doctrina o revelación que dios les dio para este tiempo otros rebajando los estándares de santidad en la iglesia otros introduciendo sus cultos prácticas satánicas como el yoga la meditación y hasta el baile y en otros casos hasta diciendo verdades a medias para introducir falsas doctrinas como por ejemplo un predicador de aquí de florida que dijo hace poco que como la biblia dice que jesús es la palabra pues que eso significa que la biblia entonces no es realmente la palabra de dios sino que es cristo y me asombró ver como la gente en esa congregación se entusiasmó y aplaudieron con aquella supuesta nueva revelación cuando en realidad aunque cristo evidentemente si es la palabra eso no quita que la biblia también sea la palabra de dios y cristo y la palabra son uno solo por lo cual con aquella palabra introduciendo una verdad a medias para dar una falsa doctrina lo que aquel maestro estaba haciendo era introducir a la gente al cristianismo progresivo una corriente herética que le quite importancia a la biblia diciendo que ella no es realmente la palabra de dios y la razón por la cual la gente cae en las garras de esos falsos maestros es precisamente por esa hambre o comezón de oír por escuchar nuevas revelaciones que les emocionen el alma o sea estamos hablando del síndrome de atenas y es aquí mi tema de hermano y hermana donde quiero darte una palabra de exhortación que necesitas escuchar en primer lugar nunca abandones la verdad de la palabra de dios por nuevas fábulas sensacionalistas el evangelio es sencillo es clásico es verdadero y las mismas doctrinas que funcionaron hace dos mil años atrás siguen funcionando hoy evidentemente la cultura ha cambiado quizás tenemos un lenguaje distinto gobiernos más civilizado de repente tenemos ahora quizás mejor tecnología en la iglesia quizás incluso hasta liturgias sutilmente diferentes a disponer de mayores como de edades etcétera pero la doctrina del evangelio la base el fundamento no puede cambiar porque ellas tienen que seguir constante y nadie puede modificar la palabra proverbios dicen no traspase los linderos antiguos que pusieron tus padres y también en apocalipsis el señor concluyó la biblia diciendo si alguno añadiera a estas palabras dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro y si alguno quitare de las palabras de este libro de esta profecía dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro mi estimado hermano la biblia es la palabra profética más segura y es por esto que es vital que usted lea mucho su biblia en su hogar pero también que sólo se alimente de buenos predicadores acerca de los cuales usted sepa que tienen buena doctrina y que no se nutra de cualquiera que agarre un micrófono y una cámara para propagar chismes fábulas y herejías disfrazadas de verdad elija por lo tanto bien de dónde se alimenta usted y no consuma contenido chatarra que le aleje de la verdad a férrese a la verdad de la palabra y no deje que ningún viento de doctrina le mueva de la verdadera fidelidad a cristo siña hacia la verdad permanezca en la verdad haga fundamento crezca en las raíces en la fe crezca en su fe crezca en la seguridad que usted tiene en la palabra la convicción de la verdad de la palabra para que nadie le puede engañar a usted voy a terminar el vídeo aquí pero te voy a pedir que si este vídeo te bendijo y te inspiró que por favor nos dejes un fuerte like ahora mismo y que lo compartan en las redes para que otros sean también bendecidos también te voy a recomendar que veas a continuación dos vídeos que sé que te van a ayudar muchísimo uno de ellos se trata sobre si existen o no en este tiempo los apóstoles y el segundo se trata de un vídeo donde explicamos qué es la doctrina del cristianismo progresivo de la cual es advertir y el por qué debemos tener cuidado de este así que le dejaré el enlace de estos vídeos en la sección de comentarios un fuerte abrazo y hasta pronto maranata cristo viene muy pronto